¿Qué les dijeron? Que tenían los huevos aguas. ¿Por qué? Porque viene la leyenda muy grande. Sonó la alarma en Puerto Valdivia. 1.200 habitantes desalojan el pueblo. La orden de desalojo se da luego de que el agua represada del río Cauca... ...comenzara a salir con la presión de 2.000 metros cúbicos de agua por segundo. Situación que se presentó durante dos horas y media. En Hidroituango se bajó al 100% de los trabajadores y operarios. Y así quedaron las carreteras por donde avanza la maquinaria contra el tiempo... ...para realzar a 7 metros la presa. Las hipótesis, según EPM, tienen que ver con una obstrucción en el cuarto de máquinas. El agua está saliendo por ese túnel, vea. De momento no tenemos una clara certeza de si el fenómeno se vaya a volver a presentar o no... ...en las próximas horas o en los próximos días. Por lo tanto, le pedimos a la comunidad que esté muy atenta y muy alerta... ...a todos nuestros llamados de evacuación. Si uno no duerme, uno no tiene sosiego para nada. La verdad es que ya le mantienes con miedo. En este momento no tenemos ni ropa acá para uno decir que nos va a cambiar. A esta hora, el nivel del río se mantiene estable. El desalojo es preventivo. La Fuerza Pública empezó patrullajes en la zona desde las 5 de la tarde... ...para evitar saqueos en las viviendas que fueron evacuadas. Tras el evento presentado en la presa, cuatro operarios del consorcio resultaron lesionados... ...y a esta hora están siendo atendidos por las autoridades médicas. La Fuerza Pública se mantiene en la zona desde las 5 de la tarde... ...y a esta hora.